Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Tenemos comunicación con el maestro Leo Zuckerman, él va a aprovechar hasta el final, hasta la última gotita, sus minutos de opinar. Querido Leo, ¿Cómo estás? Vaya que hay temas hoy con esta bronca, New York Times, Wall Street Journal, El País, López Gatel, que le responde, las cifras, en fin, ¿Cómo estás, Leo? Bien, Pepe, saludos a ti y toda la audiencia, pues, efectivamente, muy interesante este tema de los datos, creo que es un debate muy relevante para el país, está la visión, por supuesto, del gobierno, te escuchaba al principio del noticiero con el doctor Hugo López Gatel, y está la visión, pues, de otras personas que son muy respetables de diciendo que los números son diferentes, el propio López Gatel, pues, lo acepta, de que podría haber muchos más contagios en México, y muchas más muertes por la manera en como se recaba la información. Yo lo que te diría, Pepe, es que lo único que, yo no soy especialista, pero lo único que me queda claro es que no tengo nada claro, es decir, no sé quién está diciendo la verdad, no sé qué tan profundo es el problema de la epidemia en México, no sé qué tantos contagiados hay, qué tantos muertos hay, y eso, la verdad, me causa un poco de angustia, Pepe, porque creo que en esta fase, donde en el Valle de México estamos llegando al pico, pues, este, no sabemos en dónde estamos parados, pero sobre todo, Pepe, creo que va a ser fundamental para el tema de cómo, de cuando se decida reabrir la economía y regresar a la actividad de lo nuevo normal, no vamos a llamar de lo normal, sino de lo nuevo normal. Sin tener esos datos, es como no tener un radar para aterrizar cuando estás aterrizando un avión, no tener el instrumental para saber dónde lo vas a aterrizar. Yo creo que ese es el tema más relevante. Y un segundo tema, Pepe, es el tema de las pruebas. Yo eso sí he leído muchísimo en estos días, que los países que lo han hecho bien y que han levantado la cuarentena es porque hacen muchísimas pruebas. La Organización Mundial de la Salud recomienda pruebas, 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 y México es el país del mundo de los que menos pruebas hace para ver en dónde estamos. Por eso nos acaba de decir el doctor Rópez Galtel que efectivamente los, es decir, los enfoques, los comentarios que aparecieron en estos diarios extranjeros, no están tan desapegados de la realidad respecto a que puede haber más de setecientos mil contagiados a fin de cuentas cuando se hagan finalmente las últimas cuentas. O más, incluso creo que... Él dijo que más, sí. O que podrían ser millones. Este, insisto, el tema es que el ochenta por ciento de esos de esos contagios pueden ser asintomáticos. Pero hay un quince por ciento que sí va a tener ciertos síntomas y hay un cinco por ciento que son los casos críticos que son los que llegan a los hospitales. Y esos que llegan a los hospitales, pues ahí está el problema. El problema es que se puede saturar de manera muy rápida los hospitales en México y ahí sí, pues generar más muertes por la incapacidad que tiene el sistema sanitario de atender a estos enfermos. Ese es el problema de todo esto, Pepe. Y desde luego, como te digo, el tema de cuándo reabrir, dónde reabrir la economía, cómo restablecer la nueva normalidad, pues eso todo ahorita en Estados Unidos, el gran debate que hay, Pepe, es precisamente si regresan o no, si reabren la economía de nuevo, y el gran debate es, se necesitan pruebas. Y en México no se están haciendo pruebas, Pepe. Por cierto, ya hay muchas más nuevas pruebas, más sencillas, más económicas, eso sí lo ha desarrollado la ciencia, y bueno, yo, la verdad, ahí sí no entiendo por qué el gobierno sigue siendo adverso a esta teoría de este, de aplicar muchas pruebas. Pero es que hay que enfocarlo todo esto con los anteojos de la política también, es decir, la política está contagiada del virus. Totalmente, Pepe, pero ese es, ese es el asunto, y en Estados Unidos también estamos viendo ese problema de que ya se están tomando decisiones más que con criterios científicos y médicos, con criterios políticos, porque ahí van a tener una elección. Acá también la vamos a tener, por cierto, en el veinte veintiuno, pero el sistema sanitario no debe regirse por temas políticos, Pepe, debe regirse por temas de evidencia científica, de lo que más funciona, y de las recomendaciones de una organización que se llama la Organización Mundial de la Salud, donde están los mejores científicos y los mejores médicos del mundo, diciéndole a cada uno de los países que es lo que más le conviene para salir lo más rápido de esta pandemia. Y acá no estamos siguiendo ese consejo, Pepe, cosa que me preocupa muchísimo, porque insisto, el tema es de pruebas, pruebas y pruebas. Muchas gracias, Leo, como siempre. Gracias, Pepe, un abrazo a ti, feliz fin de semana a ti y a toda la audiencia. Igualmente, Prati, cuídate mucho, por supuesto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.